Hola, volví. Soy Luciana Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este jueves 31 de julio Cerro Negro presenta Ciclos. Es un show en el acuario que cuesta 5 dólares y tocan H.O. y los bici voladores que acaban de iniciar su gira por Ecuador porque vive en Francia y vino. Finlandia, Singapur, Ficus e Infiltro. El sábado 23 de julio es la última jornada del verano del MET. Es una serie de actividades artísticas en el Centro Cultural Metropolitano que incluye recorridos musicalizados por el Museo de Cera, cine latinoamericano, una selección hecha por Biden y para cerrar un concierto de Mateo Kingman y DJ Mick. Y el último fin de semana de julio es el primer fin de semana del BAC. El sábado 30 de julio tocan Tanque, Los Pescados y Los Petits Batards. Y el domingo 31 de julio tocan Los Pescados y Los Pescados y Los Pescados y Los Pescados. Este domingo 17 de julio los Swing Original Monks lanzan su segundo sencillo, El Viento. Dos crowdfundings. El primero es el de la nueva peli de Diego Araujo, el director de Feriado. La peli se llama Agujero Negro. Es una comedia romántica sobre un escritor que quiere escribir su segundo libro pero justo su novia se queda embarazada y se muda a algún lugar y ahí le conoce a un adolescente que le hace dudar sobre su existencia. Y es en blanco y negro. El protagonista es Víctor Arauz. Si quieren aportar para la realización de la peli, entrena Indiegogo. Y ahí pueden dejar su aporte. Su nuevo disco Verano en Coma está ya listo para salir, pero necesitan fondos para financiar toda la etapa de distribución, promoción, giras, conciertos, videos que se llama La Nueva Era del Peón. Chequen todas las recompensas en la plataforma de Catapultados. Para que Verano en Coma y The Pound suenen en todas partes pronto. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos en el VAC. Chao.